Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades de 7 Delices y Grand Cross, un nuevo anuncio de mantenimiento. Como sabréis, prácticamente, realmente, todos los lunes de, bueno, realmente todos los martes de madrugada vamos a tener mantenimiento de 7 Delices y Grand Cross, aunque bueno, lo hacen bastante por la mañana. Igualmente, no le deis más importancia, estamos aquí en el foro de Ned Marley y vamos a hablar de las dos únicas cositas. Va a ser un vídeo muy, muy, muy cortito, en el cual vamos a mencionar qué cositas se han enseñado ya para mañana, pero no os preocupéis porque seguramente haya bastantes cosas más. Entre ellas, posiblemente, posiblemente encontremos un nuevo banner y algún que otro nuevo evento, así que mucho cuidado con lo que salga mañana, gente. Sabéis que se acerca una celebración en relación a los 100 días, tal y como pasó en la versión japonesa, así que no os calentéis muchísimo. Mañana veremos cuál es el personaje que acaba saliendo, pero de nuevo, mucho cuidado con el gasto de diamantes a partir de ahora, porque no nos puede venir excesivamente bien gastar muchos de ellos ahora mismo. Sin más, día 26 del 5, mantenimiento anunciado y la verdad, cosas muy interesantes. Preparad vuestros colgantes SSR, porque lo que tenemos, gente, es nuevo capítulo 9. Capítulo 9 en el cual vamos a poder, obviamente, poder seguir progresando en la historia, conseguiremos nuevas recompensas. Según tengo entendido, podremos conseguir otros 30 diamantes únicamente jugando en la historia, aparte de, como siempre, otras recompensas. No sé qué más se puede desbloquear, pero aparte, también lo que tendremos es el nuevo Limit Break. A partir de ahora, el Limit Break, el nivel máximo de nuestros personajes de nuestras cuentas, será el de nivel 80. Sinceramente, menos mal, menos mal que no me puse a hacer Limit Breaks o Awakens o subir mis cartas UR de los personajes que no voy a usar realmente. Hace unos cuantos días, porque estaba a punto, a puntísimo, de empezar a mejorar ciertos personajes. Luego, gente, se acaba todo lo relacionado con el evento de la tensura. No han puesto nada, no han dado al final ningún ticket SSR. Estoy seguro que la gente se quejará. Segurísimo. Pero igualmente, ya veremos. No sé, no creo que den el ticket al final. Parece ser que, teniendo en cuenta que han regalado a Benimaru, no sé si regalaron nada en la versión japonesa, insisto, ya sabéis que no la toqué. Pero estoy seguro que la gente se quejará, así que ya veremos qué acaba pasando en algún momento. Pero igualmente, insisto, se acaba todo lo relacionado con el evento de tensura. Y aparte de eso, dicen que esto, todo esto de aquí, llegará el día 100 del juego. Es decir, en la celebración de los 100 días que llegará en junio. Tendremos los tickets de skips y aparte las patrols, que ya sabéis, ya os expliqué esto cómo funcionaría, que lo expliqué en uno de los anteriores vídeos. Tendremos el nuevo Guild Boss, nuevo Guild Boss con una nueva estrategia, obviamente. Aparte tendremos esto para que sea bastante más rápido. Esto que os mencioné también, que el equipamiento y todo lo de los sumos de equipamiento y cómo se mejoran o se cambian las estadísticas de los equipamientos, irían muchísimo, muchísimo más rápido. Lo cual es, insisto, otra de las mejoras de calidad de vida que ofrece el juego. Y por último tendríamos esto, que realmente no es más importante, de que simplemente tenemos acceso al YouTube y al foro de Netmarble desde el propio juego. Que esto es, bueno, el foro de Netmarble es precisamente esto que os estoy enseñando. Pero bueno, de aquí no dicen nada de eso que habíamos visto ya, que regalarían un total de 10 o 11 multis, no recuerdo cuántos eran. Pero bueno, los darán seguramente, no os preocupéis, seguramente también sea para la celebración de los 100 millones de descargas. De los 100 millones de descargas, estoy enfermo. De los 100 días, así que no os preocupéis, estaremos al tanto para ver que podemos encontrarnos. Pero de momento tendremos que esperar un poquito más. Seguramente también forme parte de esto, aunque no lo hayan puesto en estas notas del parche. Así que nada, gente, preparad vuestros colgantes SSR, otros tres colgantes SSR por cada personaje que tengamos que subir al 80. Muchas gracias Windows por decirme que hay una utilización de Java. Así que nada más, de nuevo, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, estad preparados para mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!